Bueno, vamos a empezar a grabar, entonces, mis niños, buenos días, un saludito especial desde la distancia, Dios me los bendiga, dispuestos y listos y con entusiasmo para empezar nuestra clase de matemáticas del día de hoy, un abracito grandote, se lo envío, a ver, fue ansia, Dios me los bendiga, iniciamos como siempre con la oracioncita, entonces dale, Miranda. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, ven nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el sol, danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros que nos mandamos a los que nos ofenden, que no nos dejes caer en la cercana y en la oración del mar, amén. Papito Dios, danos gracias por tener un techo donde vivir, comida, frutas, un estudio para estudiar, cuida mi familia, que nosotros aprendamos y que cuando seamos grandes, seamos alguien, que seamos alguien en la vida, y ya, profe. Amén, amén. Bueno, mis niños, los que están compartiendo la oración, la idea es que sea cortita, ¿listo? Para que alcancen a participar los otros, a ver, Laura Montenegro, dale. Y luego, Dana, porque Dana se quedó jugando. Laura. No, no, es que yo me estaba poniendo los zapatos. ¿Profe, Laura Montenegro o Laura? Tú, Laura, tú, tú, tú. Papito Dios, gracias por un nuevo día, por cada comida, te pido, Señor, que cuides a mis familiares, a mis profesores, a mis compañeros. Gracias por todo lo que nos has dado. Amén y amén, gracias. Dana, dale. ¿Qué? Bueno, pero ojalá no. Dios mío, gracias por darme un techo, digo, el... Dios mío, gracias por darme una comida, un techo, una cama, una cama para dormir. Dios mío, gracias a mis profesores, a mis amigos, a mis hermanos, a nuestra casa, a todos mis familiares. Amén y amén. Amén y amén. Recuerda que sea cortita porque si no, no alcanzamos. ¿Vale? Mira, Anita, bendición, Dios los bendiga, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La idea es seguirnos protegiendo, seguiéndonos, cuidándonos, ya que estamos en el tercer pico. Y es importante que ustedes desde casa se cuiden y cuiden a la familia, a papito, a mamita, a los hermanos, a los abuelitos. ¿Cierto, Juli? Juliancito que lo veo por allá es de la distancia. Julián Bermúdez. ¿Listo, mis niños? ¿Qué haces, Juli? Bueno, vamos a escuchar el trabajito que vamos a realizar. ¿Listo? Bueno, para el día de hoy se les había pedido un frasquito de nuestro proyecto de valores. Tenían que tenerlo listo. Por ahí lo veo desde allá. Muy bien, Danielito, bien, Very Good, muy bien, Santi, bien, Michelle, los que me están mostrando el frasquito, Laura, los que no quiere decir que no lo hicieron. Les olvidó el frasquito, el agradecimiento, Silent, Silent. Muy bien, Santiago, los que tienen por allá el frasquito, Laura, muy bien. ¿Qué vamos a hacer con nuestro frasquito? ¿Qué vamos a hacer con nuestro frasquito? El frasquito de agradecimiento, los que no lo han hecho, pues ahí lo alistando, que hace parte de nuestro proyecto de agradecimiento, el cual vamos a trabajar en este periodo también, junto con nuestro rincón de valores. Y cada uno, en las clases de matemáticas, va a escribir una frase de agradecimiento y la va a colocar o la va a depositar dentro de su frasco. Entonces, yo tengo acá ya mi frase, ¿está lista? Entonces, dice, aquí está, miren mi papelito. Gracias, Dios, por mi alimento. Entonces, ya después de que yo haya hecho mi frase, la doblo y la coloco dentro de mi tarrito. La idea es que cuando terminemos este periodo, nuestro frasquito esté lleno de frases de agradecimiento. ¿En qué momento la van a hacer? Cuando estemos ingresando a matemáticas, ¿se acuerdan de su frase? Y van haciéndola y la van colocando dentro de su frasquito. Quiere decir que hoy debe aparecer la primera frasecita. ¿Vale? Entonces, solamente voy a escuchar a cinco, nomás voy a cinco de la frase. Y va a empezar. Cristian Arisa, dime tu frase para el frasco, Cristian. Gracias, Dios, por el techo. Eso, gracias a Dios por el techo. Entonces, la idea es que cada uno va haciendo su frase y la va colocando dentro de su frasco. Santiago Salamanca. Profesor, gracias por tener bien. Muy bien, Tomás. Tu frase. Gracias, Dios, por darme una hermanita. Eso, muy bien. Entonces, va doblando el papelito y la he hecho dentro de su frasco. Julián Bermúdez, dime tu frase. Juli. Gracias por darme otro alimento. Muy bien, listo. La idea es que cuando terminemos este periodo, ese frasquito debe estar repleto de frases. Jainer, tu frase y tu frasco. Profe, no lo he hecho, no lo he hecho. Listo, para mañana lo tienes. ¿Listo? Bueno, otro amiguito por acá. A ver, Helen. Helen Riaño, tu frase. Profesor, ¿qué la estoy haciendo? Bueno, otro amiguito. Recuerde que son un poquitico. Daniel Olaya, tu frase. Gracias, Dios, por mi familia. Eso, muy bien. Cada día vamos a hacer una frase diferente, pero no tienen que acordarse de frases diferentes. ¿Listo? Otro amiguito. A ver, Karen, tu frase. Gracias a Dios por tener una familia. Familia. Listo, ok, bueno. Entonces, quiere decir que ahorita en el otro descanso yo voy a preguntar las frases a otros amiguitos. A él, Santiago, Sanabria, que anda buscando la frase. Tu frase. Pues, yo escribí gracias a Dios por el alimento y ya la metí al frasco. Listo, muy bien. Esa es la idea, que cada uno va creando su frasecita y la va colocando dentro de su frasco. Todos los días una frase diferente. ¿Listo? Julián. Julián León. Tu frase y tu frasco. ¿La hiciste? Profe, no terminó el frasco. Bueno, entonces lo vas alistando. Bueno. Bueno, vamos a escuchar hoy entonces otra cancioncita que va a ser parte de nuestro rincón de valores también. Entonces, se las voy a proyectar, la vamos a escuchar y me van a decir cuáles serán esas frases que van a ser también parte de nuestro rincón de valores. ¿Listo? Mientras los que van haciendo su frase la van colocando dentro de su frasquito. Los que no lo hicieron tienen hoy para que lo hagan, ¿vale? Y mañana pues nos lo presenten. Las palabras mágicas te voy a presentar. Si necesito algo digo por favor. ¿Me das agua por favor? ¿Quiero un lápiz por favor? Así yo pido las cosas con amor. Por favor. Por favor. Así yo saludo a todos con amor. Por favor. Por favor. Por favor. Si quiero hacer algo pregunto si puedo. ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo jugar con ustedes? Así yo pido permiso con amor. Por favor. Por favor. Por favor. Buenos días. Perdón. ¿Puedo? Las palabras mágicas son para respetar, cuando alguien habla voy a escuchar, así yo escucho con amor, por favor, gracias, buenos días, perdón, ¿puedo? Las palabras mágicas yo ya te presenté, ahora sabes que te pueden ayudar, ¿puedo? Gracias, por favor, buenos días y perdón, así yo digo las cosas con amor. Listo mis niños, entonces ahí les presenté nuestras palabras mágicas con las cuales vamos a trabajar este rinconcito también, que son palabras mágicas muy importantes que a veces se nos olvidan, que a veces tenemos que estar diciéndolas siempre en todo momento, pues para vivir en armonía también, ¿no? Qué bonito cuando se les escucha decir gracias, cuando se les escucha saludar, cuando piden disculpas, todas esas palabras mágicas son muy bonitas, ¿listo? Entonces qué bonito que se les escucha en la boca a ustedes cuando la dicen, entonces no se les olvide que en nuestro rincón de valores también deben aparecer esas palabras mágicas, ¿listo? De pronto la otra semana, mediados de mayo, voy a alistar la plataforma para que me empiecen a enviar acóticos de su rincón de valores, ¿listo? Yo les voy diciendo, ¿cuándo? ¿Que también tiene nota para matemáticas? Claro que sí, tiene nota para matemáticas. ¿Que tiene nota para proyecto de vida? Claro que sí, que tiene nota para proyecto de vida, para ciencias, para sociales, para casi todas las materias. Les voy a pedir el favor a los profes que me les coloque un punto en cada materia porque hacen parte de un cúmulo de materias que me van a ayudar también, ¿no? Entonces los que no lo han hecho, que no veo por ahí, la idea es que lo vayan haciendo. Allá veo desde el fondo a la de Danielito, la de José también está por allá, la de José y Leonardo, muy bien, la de Cristian, muy bien. Esa es la idea, que yo empiece a ver los valores en la pared, ¿listo, chicos? Bueno, mis niños, para el día de hoy, el trabajito que tenemos de la página que les comenté, primero tenemos que explicarlo, trabajarlo en el cuadernito para poderlo entender. Porque si yo no lo entiendo, no podría hacer lo que debo hacer en la audita. Pues vamos a ver primero con el cuadernito, primero les explico lo que vamos a hacer en el cuaderno y luego lo del módulo, porque así no se puede trabajar si yo no entiendo lo que debo hacer, ¿listo? Les voy colocando la fecha. ¿Listo? Y voy escribiendo el desempeño. Ay, qué pena, tengo que tener la cámara apagada porque se me va la señal y te escuché entrecortado. Bueno, vale. Bueno, ¿listo? Entonces desempeño dos puntos. Identificar Identificar El mínimo común múltiplo Identificar El mínimo común múltiplo De los números naturales Identificar Julián León, te veo escribiendo, porfa La idea de tener la cámara prendida De algunos amiguitos es Que yo los pueda ver si están trabajando, ¿no? Y la idea también es Que si tienen dificultad, yo me di cuenta Que sí estaba trabajando y presentó dificultad No es que estaba por allá jugando y No es que quede atrasado, no sé ni por qué ¿Listo? Estoy escribiendo entonces El desempeño Identificar Identificar El mínimo común múltiplo De los números naturales Recordemos que si no tengo Karen Que si no tengo nada que decir Bajo la manito ¿Listo? Veo varios con la mano arriba Desde la oración Entonces bajemos la mano Porque me da como la impresión De que todos tenemos duda Dana ya dijo la oración Baje la manito Tomás también Tomás tiene alguna duda Que me tiene la mano arriba Dana Nicole también tiene la mano arriba Karen Santiago Santiago Maiko Patiño ¿Tiene alguna duda? Lo mismo yo Tintana Díaz Bajemos la manito Por favor ¿Qué puede ser Reina Profe? Profe es que era para la oración Bueno mi niño Vamos bajando la manito Porque ya va Mira donde vamos Y ya oración Ya la dijimos Ya nos toca la próxima clase ¿Vale? A ver Juan Felipe Que tiene la mano arriba Profe ¿Y vamos a tener El tablero? No Ah bueno Gracias Bueno Entonces recordemos Que ya hicimos nuestra frasecita La colocamos en el frasco Yo vi por ahí Los frascos bien bonitos La idea es Déjalo al pie De su escritorio Para que no se les olvide Y no se les desaparezca Entonces todos los días Van a hacer una frasecita Muy bien Felipe está muy bien Déjalo ahí al ladito Se quedó bien Entonces la idea Es que lo dejen por ahí cerquita Y no se les vaya a perder Porque después se lo llevó Un gato Se me perdió No sé quién Quién me lo quitó ¿Listo? Bueno Entonces continuamos ahora sí Con el tema de hoy Como lo dice la imagen Del colorcito morado Título Mínimo Común Múltiplo Ese vendría siendo el típico Mínimo Común Múltiplo Recordemos nosotros Que las clases pasadas Trabajamos Los múltiplos ¿Quién me recuerda Qué es un múltiplo? Levante manito ¿Qué es un múltiplo? Santiago Sanabria Y luego Juan Santi Profe El múltiplo es cuando multiplicamos un número con los números naturales Bueno Listo Juan Felipe Profe Profe El múltiplo es lo que sale de cuando multiplicas un número con un número natural Bueno Yostin Vamos bajando la manito Profe Multipló es cuando uno multiplica por ejemplo el 8 por los números naturales Muy bien Muy bien Yostin Muy bien lo que me acaban de decir los amiguitos ¿Está bien? Entonces acá nos dice Que ahora que ya conocemos el significado de múltiplo de un número Vamos a ponerlo en práctica Para poder identificar el mínimo común múltiplo de un número Esto que está aquí en letra pequeñita no lo vamos a escribir ¿Listo? No vamos a escribir eso Entonces voy escribiendo ahí debajo del título El mínimo común múltiplo El mínimo común múltiplo Recuerde que no hay nada ahí escrito Les estoy dictando El mínimo común múltiplo Julián escribe El mínimo común múltiplo de un número Ahí no está Felipe Ahí no está lo que le estoy dictando Ahí no está lo que le estoy dictando Entonces pues no tienen que copiar Recuerden que hay que escribir con bonita letra Ortografía Porque eso también equivale a tener una buena nota Si ustedes hacen una letra que a veces uno no la entiende O que está a veces un poquito como desbarajustada Digo yo Como desbaratada Le pongo yo ahí a esas letras Entonces eso también me baja la notica Entonces la idea es que tengan una letra bonita Por eso repito varias veces El mínimo común múltiplo de un número El mínimo común múltiplo de un número O más El mínimo común múltiplo de un número El mínimo común múltiplo de un número O más De un número ¿Qué? ¿Qué? Chicos estoy repitiendo El mínimo común múltiplo de un número O más El mínimo común múltiplo de un número O más Es el menor Es el menor Es el menor Es el menor Múltiplo común Es el menor Múltiplo común Es el menor Es el menor Múltiplo común Es el menor Múltiplo común Es el menor Es el menor De todos ellos O se cierra el micrófono Vuelvo y repito El mínimo común múltiplo De un número común múltiplo de un número Es el menor Es el menor Es el menor Múltiplo común De todos ellos Múltiplo Tilde en la O U Perdón U Común Tilde en la U Recordemos chicos Que la idea es que si a ustedes les queda mal Sean ustedes los que borran Los que corrigen Que están en cuarto Ustedes se están preparando para pasar a quinto Y el otro año Si Dios nos da vida Si Dios nos da vida Ya tenemos que volver al colegio Ya no va a estar papito ni mamita ahí ayudándonos Entonces la idea es que ustedes Traten de hacer como puedan sus actividades Listo Ir mejorando cada día Que mamita no esté ahí al pie El tiempo todo momento Borrándonos Corrigiéndonos Arreglándonos Diciéndonos que escriba Oiga que ponga cuidado Oiga que atención Que mire que eso no es así Sino que sean ustedes los que estén en la clase ¿No? Porque el otro año en quinto Ya no va a estar papito ni mamita Y son ustedes los que van a pasar a quinto Y si no nos tocará llevar a los papitos También que se gradúen en quinto Entonces pilan mis chicos ¿Vale? Si les quedó mal Ustedes vuelven nuevamente y corrijan O arreglen Pero no que estén las manitos de los papás ahí Bueno Entonces ahora tenemos un ejemplo Ahí debajito escribo ejemplo Fue el ejemplo De los múltiplos del 6 De los múltiplos del 9 Y los múltiplos del 12 Entonces vamos a escribir esos ejemplos Múltiplos de 6 Van a escribir los que aparecen ahí Los múltiplos de 6 Los múltiplos de 9 Y los múltiplos de 12 Es decir que tenemos ahí 3 números naturales Para sacar el mínimo común múltiplo de esos 3 Más fácil porque ya están ahí No es sino que ustedes los escriban ¿Profe toca hacer los cuadritos? No, los pueden hacer separados por comitas No es necesario que hagan los cuadritos Los pueden hacer separados por comas ¿Profe una pregunta? Dime Santi ¿Tenemos que escribir eso que hice En nota no tomé en cuenta el 0? No ¿Sí es que es que no ponemos cuidado? Solamente voy a escribir Múltiplos de 6 Y los del 9 Y los del 12 Los que están ahí ¿Listo? Bueno Cerramos el micrófono Alguien que vea el micrófono abierto José Solamente estoy escribiendo Esos 3 múltiplos Para poder explicar el tema Múltiplos de 6 Si Fuentes me dice Los múltiplos de 6 Que aparece ahí en la imagen Por favor 0 6 12 18 24 30 36 Y 42 Muy bien Y ahí nos aparecen Los puntos suspensivos ¿No? Recordemos que los puntos suspensivos Quiere decir que son infinitos Que continúan Y que no hay fin Listo Pasamos con Helen Riaño Los siguientes múltiplos Por favor Los del 9, profe Sí, los del 9 0 9 18 27 36 Y 45 Ok, gracias Seguimos con Michael Por favor, lees Los del 12 12 12 12 12 24 36 48 Y 60 Listo Y colocamos también los puntos suspensivos ¿No? Hasta ahí fácil Ya los teníamos ahí escritos Ahora vamos a identificar el mínimo común múltiplo Nos decía lo que escribimos ahorita Que el mínimo común múltiplo Es aquel que es común entre ellos Y es el menor El más pequeño Aquí hay una nota que nos dice No tome en cuenta el 0 Que si tomamos en cuenta el 0 Vendría siendo el mínimo común múltiplo de todos El 0 vendría siendo el común múltiplo de todos Los números naturales Por eso hay una nota que nos dice No tome en cuenta el 0 Entonces ¿Cuál número hay común en el 6? En los múltiplos del 6 En el 9 Y en el 12 Miren bien Cada uno de los múltiplos del 6 De los múltiplos del 9 Y los múltiplos del 12 Y me van a decir ¿Cuál es el común? Común quiere decir Que está repetido en los 3 Que en los 3 múltiplos Los encuentro yo ¿Cómo fue? Ay, ay, ay ¿Qué pasó con la manito? Y Juan Felipe No escuchaste la indicación, ¿no? Por favor, chicos Es muy importante estar atento a las indicaciones Que se les da en clase Levantar la mano Bueno, Karen que levantó la mano ¿Cuál vendría siendo? Rápido, mami Bueno, sigue el siguiente Mafe Mafe ¿Cuál provee? No sé, mami ¿Tú para qué levantaste la mano? Pues era para hacer la oración Ay, mami Pero mira ya donde estamos Mafe Tienes que estar Pilas, por favor Dilan Dana Sastoque ¿Qué tiene la mano arriba? Aranza ¿Qué tiene la mano arriba? El cero El cero, profe El cero O sea que no escuchó la información que di ahorita Sofía Miranda, dime Vamos bajando la mano ¿Qué tiene la mano arriba? La esperanza Listo Laura Montenegro ¿Cuál? Profe En cada una se repite El treinta y seis Listo Alejandro Cifuentes ¿Cuál? El treinta y seis Profe Bueno Daniel Prieto ¿Cuál? Daniel Prieto El treinta y seis Profe Listo José Ramírez ¿Cuál? Profe Se repite también El veinticuatro Dos veces Juan Felipe Ortiz ¿Cuál? El treinta y seis Se repite Dos veces Santiago Sanabria ¿Cuál? El treinta y seis Se repite en los tres Bueno Daniel Olaya ¿Cuál? El treinta y seis Profe Listo Profe Buenos días Sí ¿Cuál? José José Bueno Por favor Bajamos la manito Si ya participamos Profe Profe Profesora Buenos días Profe Sí Dime 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 Profe Es el dieciocho Bueno El dieciocho Profe Listo Por ahí hay una mamita Que me está saludando Buenos días Buenos días Profe Con la mamá María Catalina Hola mamita ¿Cómo estás? Bien Y tu profe Y tú profe Una cosita Es que no nos dejaba Ingresar a la clase Estábamos tratando Pero no nos daba La opción de ingresar Entonces hasta ahora Pudimos Ah bueno Vale Vale mamita Hasta ahora Estamos empezando Con el Que está ahí Catalina Se Moradito Gracias Profesora Sándiga Es el treinta Dieciocho No nos sirve ¿Cierto? Por ahí otro También me decía Profe El veinticuatro El veinticuatro Está entre dos Pero no está En otro número Entonces quiere decir Que no es el veinticuatro Quiere decir Que los que me contestaron Muy bien El treinta y seis Es el treinta y seis El mínimo común Múltiplo de los tres Entonces Debajito Yo voy escribiendo Entonces se dice Lo que aparece ahí Debajito Entonces se dice Muy bien Los que me contestaron Que el treinta y seis Era el mínimo común Múltiplo Y ahí debajito Empiezo a escribir Entonces se dice Que el menor Múltiplo común Entonces se dice Que el menor Múltiplo común Catalina ve Escribiendo Los múltiplos De seis De nueve Y doce Que aparece ahí Debajo del título Mami Entonces se dice Que el menor Múltiplo común De seis Nueve Y doce Es Y ustedes colocan Ahí entonces El treinta y seis Profe Voy a poner Un poquito Para abajo ¿Dónde vas? Por la Por el Múltiplo Dieciséis ¿Cómo así tú? ¿Por qué vas por allá? Ahí chico Te me estás adelantando Michael Michael es o O el amigo Mauro Bueno Bueno Entonces estamos Escribiendo Lo que aparece Ahí debajito Entonces se dice Que el menor Múltiplo común De seis Nueve Y doce Es treinta y seis Yo escribo Ahí treinta y seis Y lo representamos Así M punto CM Punto Paréntesis Seis Coma Nueve Coma Doce Igual Y al frente Coloco el Treinta y seis Hasta ahí vamos Entendiendo Con el primer Ejemplo Lo que es el Mínimo común Múltiplo De dos O tres Números Hasta ahora Tenemos el primer Ejemplo ¿No? Si yo me sé Los múltiplos Con los múltiplos Es más fácil Listo chicos La idea es que estén Trabajando juicioso No estemos hablando Con el acudiente Estemos trabajando Que no Que sean ustedes Los que estén Haciendo solitos Sus cositas Que veo por ahí Manos de papá Borrándole los cuadernos A los niños Y ya están en cuarto Entonces la idea Es que estén solitos Trabajando Bueno Ya hicimos entonces El primer ejemplo Pasamos al ejemplo Dos Acá nos dice Como ves Es bastante fácil Ahora vamos a hallar El mínimo común Múltiplo de doce Ocho y doce O Perdón Doce Ocho y dieciséis Hallar El mínimo común Múltiplo De Doce Ocho Y dieciséis También nos aparecen Los cuadritos Recuerden que no es necesario Los cuadritos Lo podemos hacer Separando comitas Tomás Dime Tomás Michael que tiene La mano arriba Dime Bueno Daniel que tiene La mano arriba Dime Daniel Hola ya Listo Alejandro Los cuadros y fuentes Dime Profe Entonces Tengo que Escribir Lo que está Arriba Del ejemplo No es que tengo El internet malo Si vamos a escribir Lo que aparece De abajo En el ejemplo Listo Sofía Miranda Que tiene la manito Arriba Dime Ah Que está Arribita 36 Pero ya Bueno Juan Felipe Que tiene la manito Arriba Dime Profe Es que mira Que Tocó copiar Como es Bastante fácil Ahora Lo copiamos Y después Hago el ejemplo Profe No es que ahora Como es bastante fácil No Dice Hallamos el uno Con múltiplo de 12 8 y 16 Ese vendría siendo El ejemplo 2 Ejemplo 2 O sea Bajo hacemos Ejemplo Y de nuevo Y hacemos ¿Ya? Si Entonces vamos a hacer lo mismo Los múltiplos de 12 Acá nos dice Que los 5 primeros Podemos hacer los 10 primeros Si queremos Acá el 8 Tiene 2 4 6 7 De 16 Tiene 4 ¿Por qué tiene esos tan poquitos? Porque según los cuadritos Nos da la información Que En los primeros 4 Aparecería El mínimo común múltiplo Entonces por eso es que aparecen 4 En algunos 4 múltiplos En el otro 7 Bueno Entonces vamos a empezar a escribir los múltiplos ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Profe Dime ¿Tenemos que escribir eso De hallamos El mínimo Como un múltiplo de 12 ¿Y eso? Sí Ah bueno Entonces Bueno Entonces vamos a empezar a escribir los múltiplos de 12 Recordemos que los múltiplos de 12 Son los que se dan al multiplicar un número Por los números naturales Arriba nos colocaban que el 0 Pero recordemos que el 0 viene siendo múltiplo de 12 Entonces no es necesario colocar el 0 Entonces iniciaríamos con el 12 ¿Cierto? El primer múltiplo de 12 vendría siendo el 12 Daniel Olaya ¿Cuál vendría siendo el segundo de él? 12 ¿Cuál fue? 24 24 Muy bien La pera ¿Cuál vendría siendo el segundo de él? 36 Ya nos lo dijeron Perdón Fue 48 Bueno Muy bien Entonces tenemos los múltiplos de 12 12 24 36 Y 48 Y ahí nos aparece puntos suspensivos Que quiere decir que hay varios más ahí ¿No? Eso es lo que estamos haciendo en el cuadernito Pasamos ahora a hacer los múltiplos Del 8 Múltiplos del 8 Pregunto A ver Chicos no levanten mano que yo voy preguntando acá ¿Vale? El primer múltiplo de 8 8 8 8 Muy bien Recuerden que no es necesario hacer los cuadritos Los puedo separar por comitas Catalina ¿Cuál vendría siendo el segundo? 16 16 Muy bien Sigo Jeffrey Nicolás Romero ¿Cuál vendría siendo el siguiente? Jeffrey Eh ¿Cuál? ¿Es decir no? ¿Es decir no? Recordemos que estamos trabajando como si fuera la tabla del 8 ¿No? Entonces hay que ir repasando bien Otro amiguito A ver Guaqueta Guaqueta No está yo Guaqueta Justin Justin ¿Cuál vendría siendo? La tabla del 16 16 No está yo Stop Estamos con los múltiplos de 8 8 16 ¿Cuál sigue Justin? A la 8 8 16 24 Listo Listo Stop 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 24 Muy bien Listo Otro amiguito A ver Julián Julián Bermúdez ¿Cuál sigue Julián? Juli Bueno se nos fue Angeli Miranda ¿Cuál seguiría Angeli? ¿Cuál múltiplo sigue? 30 Laura Montenegro ¿Cuál sigue? Montenegro ¿Cuál sigue? Después del 24 Sí Después del 24 Sigue el 32 Listo Muy bien Seguimos Mauro ¿Cuál sigue? Del 32 Mauro Señor ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Bueno José Ortiz Ayúdale José ¿Cuál sigue? Profe sigue el 42 ¿Cómo así fue el 42? 8 por 5 40 No fue el 40 48 48 Muy bien Listo Ahí sigue el punto suspensivo Los vamos a dejar hasta ahí ¿Listo? Pasamos ahora a los múltiplos Del 16 Múltiplos del 16 A ver Santiago Salamanca Ya sabemos que está el primero El 16 ¿Cuál sigue Santiago? El 32 El 32 Muy bien Gracias Seguimos con Sastoque Sastoque Sí profe ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Profe no te veo No me ves El tablero El tablero A mí no El tablero No profe Por eso No sé No te encuentro Tienes que fijar El click ahí Donde está la camarita ¿Qué estás? ¿En computador O en celular? En celular Profe Pero como Como me está fallando El internet Porque Como que me lo están quitando Y lo molestan mucho Los niños Ah Mejor dicho Bueno listo Otro amiguito A ver José Este Sí Juan José Rodríguez Juan José Rodríguez ¿Cuál sigue mi Juan José? ¿Cuál sigue acá? ¿A dónde Profe? ¿En el tablero Juanjo? ¿Cuál sigue? Treinta y dos Es de Cuarenta y Cuarenta y Cuarenta y cinco No Cuarenta y ocho Perdón Listo, porfa, estemos en un sitio donde no haya tanto ruido porque prenden micrófono y se escucha mucho ruido. Caro, ¿cuál sigue, Caro? 64. Bueno, a veces cuando yo no sé qué hago de bajito, entonces coloco el 16, por ejemplo, en este caso, y lo sumo ahí de bajito, 8 y 6, 14, llevo una 4 y una 5 y una 6, y me da 64. Ah, ¿qué otro número sigue de 64? A ese 64 yo le sumo otro 16. 6 y 4, 10, llevo una, me da 80, quiere decir que el otro múltiplo es 80, y así sucesivamente lo puedo ir haciendo para ir sacando los múltiplos de ese número cuando el número es muy grande. Cuando el número es muy grande lo voy sumando con el último, y así lo puedo ir realizando. Listo, Caro, gracias. Bueno, ahí de bajito nos dice que cuál es el MCM, ¿cierto? ¿Cuál es el MCM de 12, 8 y 16? ¿Cuál es el común? ¿Cuál es el que está repetido entre los tres? A ver, voy a preguntar. Espérame, espérame, espérame que yo voy a preguntar, ¿vale? Rodríguez, Rodríguez Santiago. Rodríguez Santiago. El 48. Muy bien, el 48. Entonces vemos que aquí está el 48, el 48 y el 48. Muy bien. Entonces ahí de bajito voy a escribir lo que aparece en nuestra imagen. O alaito, dice ahí. MCM de 12, 18 y 16 es igual a 48. ¿Listo? ¿Difícil hasta ahí para sacar el mínimo común múltiplo de un número? Mañana vamos a ver una forma más fácil todavía de sacar el mínimo común múltiplo sin necesidad de escribir todos los múltiplos de un número. Porque a veces toca escribirlos bastantes para poder uno encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces hay otra forma más fácil que se llama el factor o sacar los factores de un mínimo común múltiplo. Lo haremos mañana, ¿vale? ¿Hasta hay alguna pregunta, Juan Felipe, que tiene la mano arriba? No, señora. Juan Felipe. Pero, Felipe. Ah, pero. Pero, Felipe. Dime. No, Felipe, es que en los puntos suspensivos tenemos que poner más, ¿cierto? No te entendí, dime. ¿Qué pena? En los puntos tenemos que poner más, ¿cierto, Felipe? Puntos suspensivos quiere decir que hay más. Pero en este caso, como ya lo encontramos, no es necesario colocarlos. Simplemente colocamos los puntos suspensivos. Porque ya los encontramos. No hay necesidad de seguirlos. Cuando no los encontramos, sí nos toca seguir escribiendo y escribiéndolos hasta que los encontremos. En este caso, solamente vamos a colocar puntos suspensivos, ¿vale? Gracias, doctor. Listo. Bueno, entonces, ¿hasta hay alguna pregunta? ¿Profe? A ver, por acá veo manitos. Karen, dime. Sí, profe, yo, Karen. Karen. Me iba a decir que la página cuarentena la vamos a trabajar ahorita. ¿Qué tú dijiste? Que vamos a... Bueno, para trabajar esa página, por eso les decía iniciando la clase. Para trabajarla tenemos que saber sacar el mínimo común múltiplo. Ahí en la misma página nos dice ahí un título mínimo común múltiplo. Bueno, si yo ya lo he aprendido, voy a empezar a trabajarlo y lo vamos a hacer ahorita en la segunda hora. ¿Listo? Voy a llamar lista y vamos saliendo y nos vemos entonces a la segunda hora. ¿Listo, chicos? Entonces, llamo la lista y vamos... Bueno, profe. Vale. Llamo lista y vamos saliendo entonces y nos vemos a la segunda hora. Juiciosos. Entonces, tenemos a Aguilar. Aguilar. Presente, Aguilar. Listo. Ustedes ya saben que pueden ir saliendo. Arias. Presente. Marisa. Presente. Bermúdez. Presente. Campo. Capera. Presente. Presente Capera. Ok. Caro. Presente, Caro. Ok. Selly. Presente, Edison Selly. Ok. Cúger. Díaz. Presente, profe. Ok. Escobar. Presente, Escobar. Chao, profe. Chau. Gómez. Gómez. Gómez, Dana. Gómez, Guilombo. ¿No está? Guaquetá. Tampoco está. Minestrosa. Esa es Minestrosa, profe. Listo. León. León. Presente, Julián León. Ok. Mejía. ¿Puedes correr un poquito? Presente, Mejía. Ok. Miranda. Presente, Ángeles. Ok. Montenegro. Presente, Laura Montenegro. Ok. Moreno, Juan Andrés. Moreno, Julián. Presente, profe. Ok. Presente, profe. No es mi funcional, mi rojo, ¿no? Listo. Narváez. Nacer. Presente, Narváez. Presente, Nacer. Ok. Presente, Nacer, profe. Ok. Olaya. Hola, ya. Presente, Olaya, profe. Ok. Ortiz. Ortiz, José. Ortiz, Dilan. Presente, Ortiz, Dilan y Choclo. Ok. Ortiz. ¿Puedes correr un poquito? Ortiz, Luis. Presente, profe. Ok. Paez. Presente, profe. Ok. Pardo. Presente, profe. Yo estoy recién pardo. Chao, profesor. Patiño, bye. Patiño. Presente, profe. Me confía. Ok. Peña. 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 ¿Dónde está Peña? Prieto. Presente. Pintero. Pintero. Ramírez. Presente, Ramírez. Ok. Riaño. Presente, Riaño. Ok. Roa. Presente, profe. Te queríamos tramitar. Ya le escribimos dos. Bueno, listo. Rodríguez Luis. Presente. Listo. Rodríguez Juan. Rodríguez, Catalina. Profe. Presente. Presente, Rodríguez Jiménez. Presente, Rodríguez. Rodríguez. Chao, profe. Presente, Rodríguez. Saavedra. Presente, Saavedra. Salamanca. Presente, Rodríguez. Chao. Chao, Salabierra. Una pregunta, Peña. Sasto, ¿qué? Dime. Eso lo tenemos que escribir. Eso que DMCN de 12, 18, y 6, 48 y hasta ahí. Nada más. Hasta ahí. Hasta ahí, mi niño. Tomás. Vargas, Isabela. Gargazón. Y Chao. Vargas, Isabela. Presente, profe. Listo. José Leonardo, Muchira. José Leonardo, Muchira. Presente, profe. Muchira. Y Romero, Nicolás. Listo, mi niño. Entonces, nos vemos ahorita, juiciosos. Bye, bye. Salgan y descansen. Chao, profe. Chao.